Hola que tal señores, pues bienvenidos a un nuevo video, nos dirigimos al terminal vamos a ver a Guayaco Barber porque nos bajó para la batalla de Barberos en Santo Domingo, Pilas y bueno pues ya estamos aquí en el terminal vamos a ver a Guayaco que está en el patio de comida, está esperando vamos a verlo, porque al parecer tenemos que esperar hasta la 1 de la madrugada para que nos vengan a ver o quien sabe a que hora, a la final tenemos que llegar a la batalla Pilas Capaz, capaz y ese es Pilas ya estamos activos, tú lo sabes, Guayaco Saludos, lo está llamando la marca ya porque el man es hasta las huevas ya estamos aquí con Guayaco muchachos, tú lo sabes, está ahí en la casa, Guayaco Barberos, tú sabes en un rato les digo una nota, una vuelta miren a quien nos encontramos aquí no voy a ir Guayaco, que no va al seminario dice, pero nos va a dar regalitos a nosotras, a ustedes ni mergas bueno señores ya estamos en el bus, Guayaco va que se duerme ya, está activo todavía pero Pilas, apenas lleguemos, estamos activos también, vamos a dormir, ya es medianoche y necesitamos descansar para estar ready para esa batalla, Pilas y ya estamos aquí en el terminal de Santo Domingo, estamos con el pana y aquí si no sabemos para dónde vamos a coger está lloviendo, loco yo quería llegar hace rato porque estoy que me cago, loco, estoy que me cago aquí voy a ver si encuentro un mayo y me pego una cagada de una media hora y ya estamos buscando el hotel, buscando la Soria caminando peinada por acá ahora no me salga ningún choro me va unos guerreros, se me desarmó el peinado, loco bueno pues al parecer ya llegamos, ya estamos en el punto llámalo este es el hotel estamos aquí abajo vamos a llamar a Soria a ver que salga no pues señores, lo vamos a ver a Soria en pijama bueno señores ya estamos aquí, llegamos al hotel y tenemos los trofeos por allá la mamá de los premios, loco, la mamá de los premios la habitación, chiquita pero está chata una hembra hubiese traído una hembra por acá ya estamos aquí listo para la batalla el pan allá está haciendo trampa trampa, de precaución está haciendo trampa para tener todo adelantado guayaco que está cagando allá adentro todavía se baña ¿cuál es la mañana? son las 10 de la mañana, la batalla empezaba a las 8 ya al final ya sabemos que los trofeos están aquí mismo en el hotel nos jalamos un trofeo con Baja y Basta son pila mi gente que estamos activos ya mismo les sigo mostrando todo lo que es el evento y pila bueno pues como que ya estamos ya los muchachos están recogiendo ya está guayaco que ya está listo pues ese niño bueno guayaco más de competidor con sus armas ya dejaron un relajo al conserje aquí nunca más acercan a comer barberas aquí nunca más aceptan barberas en un barcel ¿por qué? muchachos pues ya salimos del hotel nos dirigimos ya a la batalla pero aquí la ponemos en la batalla en una discoteca no sé si vamos de batallas o de tragos pilas bueno pues señores llegamos al evento y como ustedes pueden ver nos apuramos y todavía no empieza estamos los muchachos ya les muestro cómo va todo todavía están arreglando los trofeos la gente por ahí en la silla ladies barber miren esos trucos ahí en la cabeza por allá cualquier nota nos tiramos unas bielitas allá la gente todavía no llega llegamos temprano pero así está bien eso es lo mejor llegar temprano acá donde se va a dar la batalla los asientos del chévere y todo ustedes saben que estos son batallas de barberos lo mejor que ustedes pueden ver aquí señores ya estamos aquí desayunando con los muchachos todos tienen hambre ya mismo se termina el competidor está ahí activo ya con nervios guayaco guayaco su nacida de carpeco dando sus penas ahí pila ya mismo en el evento hacemos barra y todo full bulla y si ganamos nos vamos de biela si perdemos también bueno pues señores ya estamos aquí en la batalla de barberos ya acaba de empezar parece que ya estamos activos ya va a empezar ya va a empezar lo tenemos aquí a guayaco también gente aquí haciendo videos pila suscríbanse a los canales por ahí están los premios y ya vamos para allá a ver qué tal nos encontramos aquí con guayaco que vamos a hacer una pequeña entrevista para mb lo tenemos ahí estamos activos con todos los juguetes muchachos pila estamos en el evento el evento está bacanísimo esto está recién iniciándose tenemos apertura por aquí Andres Castaña Castaña es como español está grabando igual para colocar la manilla hola para mí vamos a hacer estar acá porque hoy hoy vamos a darle a nosotros lo que es la cultura de adelante de Juan de Prado que es la belleza integral va a hacer campaña ya perfecto vamos a ir vamos a ir a la que estamos en el escenario mutacho estamos en el escenario Sebastián a que no sabe ahí somos uno loco aplaza Lo sabe, BM, peluquería. Hola, 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 escuchan, me escuchan, me escuchan, todo bien, todo bien. Vamos a ver cómo están, ahora me voy a hacer un realismo, realismo, realismo. Bueno muchachos, aquí estamos con Ricky Valls. Vamos a hacer una locura, va a quedar hasta la hueva, pilas. Eso está bueno, aunque es que no tengo unos, pero se me secan un cambio. Ya nos hayamos. 인데 wypa. Porque allá, nos sale como casa por toda la luna. No nos respetan, yo pienso en ti mi amor. en la segunda ciudad se pone un tronazo en las escuelas En las escuelas en las escuelas en las escuelas sí, que es el tronazo en las escuelas no, datos no, tampoco si te güerLIE o no estaba en fotos de batido pero de falda jajaja ¿y no? en las escuelas ¿no? en las escuelas ¿no? ¿no? ¿y no? ¿no? ¿no? por todo tiempo ¡Suscríbete!